La última nota es la que me causa más estrés. Recuerdo mis primeros años haber perdido los dientes un par de veces en los carnavales. Mi físico no me ayudaba, yo estaba en el clóset. Se me caía el cabello, se me estaban pudriendo literalmente los dedos. Tener una grabadora en tu casa donde reproducir música era así como un sueño imposible. Nunca iba al cine, nunca iba a fiestas. Trabajé en la Villa Panamericana poniendo pisos. Temblaba, o sea, oye, se te equivocaste en la nota tal. Hola, soy Marta Salado y estás viendo Diapasón. Nací en Cuba el 21 de diciembre del 73. Allá empecé mis clases de piano a los 7 años. Rodeada de música estuve, sobre todo de música popular. En el clóset de la casa de mi abuelita había una guitarra con dos o tres cuerdas y agarraba esa guitarra que era de una tía y solamente tenía estas cuerdas. Entonces, cuando empecé a tocar esas cuerdas que estaban mal afinadas, una guitarra vieja, me di cuenta que eran las primeras notas del himno nacional. Pegué la guitarra a mi cuerpo y sentí la vibración de la madera con esas tres cuerdas. Y fue como me enamoré de la guitarra. Estaba yo en quinto de primaria, imagínate, o antes. Ya yo tocaba piano y tocaba bastante piano. Y ahí empezó mi camino. Si yo empezaba a pisar aquí, yo podía tocar otras notas, ¿no? Fue cuando dije, no, yo quiero más. Para mí la guitarra fue relativamente fácil porque solamente leen clave de sol. Y tuve un maestro genial. De esos maestros que están perdidos, que nadie lo recuerda, pero yo lo voy a mencionar, Rolando Moreno. En Cuba la cosa funciona diferente. No es tan fácil comprarte una guitarra. Hay un almacén en donde hay instrumentos que te asignan que ese instrumento fue el año anterior de otro. Mis primeras guitarras no tenían ni adorno. Estaban pegadas. Mi abuelito tuvo que repararla varias veces. O sea, empiezas picando piedra, literal. Era un logro muy grande pasar a la Escuela Nacional de Arte de La Habana. Y mi lucha para empezar fue ser prácticamente, éramos dos compañeritas mujeres contra todos los demás muchachitos, ¿no? Para mí la vida era escuchar ese acorde o ese... A los 14 años gané el concurso nacional a Madeo Roldán. Una de las piezas que más amé, el preludio Fulla de Alegro, este es el preludio. Me siento cómoda tocando, me siento cómoda con público, no me estresa tocar ante quien sea, me siento tranquila. Esa es una pieza de las primeras que no tienes que tocarlo plano, puedes hacer... Y ya ahí, con esas tres notitas, puedes expresar. Puedes empezar a dar tu visión de la música, tu sentido estético, de cómo percibes el mundo. Todo a través de tu instrumento. Y a través del Ministerio de Cultura me dan el permiso para venir a México por un intercambio cultural en el año 94, porque yo empecé a tocar música mexicana. Vengo a Jalapa a un concurso internacional porque Jalapa siempre tuvo mucho movimiento cultural. Y conozco toda la zona de los lagos, las bugambilias, todo ese paseo hermoso. Y me recordó, se me hizo una mezcla muy bonita entre ciudad y pueblito. Muy místico, muchas librerías. Pude tener acceso a ver cómo era el nivel de los guitarristas mexicanos de mi edad. Ellos tenían una forma de tocar la guitarra en donde volteaba ligeramente la mano. Su ataque era más frontal. Y nosotros allá en Cuba y los festivales que veíamos, nuestro ataque era diferente. Esa última nota siempre me juega mentalmente, o el último acorde que sería ese. Hago. Entonces tengo que concentrarme mucho porque logro hacer grandes conciertos. Y en la última nota me relajo y como que ahí es mi preocupación. ¡Ay, el final! La última nota es la que me causa más estrés. O sea, ya logré hacer... Entonces hice... Y llego al final y meto otro acorde. O sea, eso sí me estresa bastante porque es como que me autosaboteo. ¡Ay, sí! La amo. Mira, esta guitarra es una guitarra que tiene ya 20 años prácticamente. Es una guitarra del 2001 y si la ves, está en muy buenas condiciones. La que más años ha estado conmigo en mi vida, pues nunca la he cambiado, nunca he cambiado de guitarra. Me cuesta mucho prestarla. Escucha su sonoridad. Escucha su sonora de particularly. ninguna suena así en las cuestiones del repertorio he notado que me gusta mucho todo lo que está sobre quinta posición y séptima entonces todo lo que suena aquí eso que estoy sintiendo ahorita mismo cómo gira la vibración de la madera cómo pasa al cuerpo eso lo tienen casi todos los instrumentos de madera la vibración de la madera ahorita estoy empezando a grabar este mismo repertorio pero lo quiero fusionar con batá hacer una fusión de lo clásico con lo africano la música clásica no está peleada con ningún otro género por ejemplo Bach en su momento era el jazz de su época pero por ejemplo Chucho Valdés es un gran pianista cubano que toca Bach y luego improvisa este tipo de fusiones se me hacen muy interesante porque hace rato me hiciste una pregunta ¿tuviste que adecuar tu repertorio tu estilo musical cuando llegaste a México? sí he tocado en reclusorios en todos lados en comunidades donde a veces no saben ni siquiera la mayoría de la comunidad ni siquiera habla el español he tocado en muchos municipios cerca de la Sierra de Zongolica en los centros de redactación sí he tocado en todos lados y tienes que pensar en todo desde cómo te vistes qué piezas tocas cómo hablas cuánto dura tu presentación y qué tiempo de atención tienes de tu público mira soy como buen músico medio ermitaña peco de no tener Instagram ni casi nada pero me pueden encontrar en Facebook ahí estoy como Martica de Salado ahí subo tanto mis momentos felices como las presentaciones como el programa prácticamente ahí pueden encontrar todo pueden buscarme Martica con C ahora sí